Fumar puede desarrollar múltiples enfermedades al mismo tiempo. Y no solo para el consumidor, también para los transeúntes que respiren ese pestilante humo. Mi nombre es Marijal Reyes y permite que te hable del tabaco. Para hacer conciencia de lo grave que es este producto, la Organización Mundial de la Salud declaró los 31 de mayo como los días mundiales sin tabaco. Cristóbal Colón llegó a Cuba el 28 de octubre de 1492. Ahí presenció cómo los nativos inhalaban el humo que salía de unos cilindros de hojas secas. La planta fue bautizada como Nicotiana Tabacum, pero ya había llegado al Caribe desde hace 3.000 años antes de Cristo. Hay más de 50 especies de tabaco, pero solo dos dejan lana. Una ya te la dije y la otra es la Nicotiana Rústica, que es utilizada en ceremonias religiosas, medicina y alimento. Por ejemplo, los mayas la utilizaban para rituales de adivinación. Primero llenaban calabazas con la planta molida. Después la masticaban para embadurnarse los muslos con esa pasta negra. El sacerdote hacía una pregunta a un espíritu. Si los músculos se contraían, significaba una afirmación. De no suceder nada, era la entidad diciendo que no. Sin embargo, Colón no le prestó atención. Fue Hernández de Oviedo quien llevó el tabaco al viejo continente en 1510. Para venderlo como la cura de migrañas. Pero todo cambió en 1889, cuando llegaron procesos mecánicos. Ya que llegamos a este punto de la historia, trata de imaginar la medicina de hace dos siglos. El cáncer de pulmón crecía bestialmente entre los europeos. Y nadie sabía por qué. Es aquí donde llegó el epidemiólogo Sir Richard Dawn. El tabaco controlaba el mundo. Nacido en Hampton, Inglaterra, el 28 de octubre de 1912, Richard Dawn empezó a trabajar con Bradford Hill en el Medical Research Council en enero de 1948. La primera hipótesis que explicaba el cáncer de pulmón consistía en echarle la culpa a la industria automotriz. Pero Dawn y compañía echaron manos a la obra e investigaron. Lo que hicieron fue diseñar un cuestionario aplicado a 650 londinenses que no tenían ni idea de que posiblemente tenían cáncer de pulmón, hígado o intestino. Sus respuestas bocetearon una relación entre la enfermedad y fumar. Pero te repito, el mismo Dole confiesa que el 80% de los europeos fumaban, incluido él. Así que eran unos resultados que nadie quería leer. Al gobierno no le interesó la evidencia científica. Lejos de impacientarse, la pareja comparó sus resultados con un estudio similar que la American Cancer Society realizó en Estados Unidos. Fue aquí cuando la Imperial Tobacco puso en duda ambos trabajos. Todo acabó hasta el 12 de febrero de 1954 cuando el ministro de salud, I.I. and McLeod, anunció fumando que el gobierno aceptaba el vínculo entre el tabaco y el cáncer. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita. Te prometo que si nos sigues en nuestras redes sociales, vas a aprender todos los días. Mi nombre es Marijel Reyes. Bye, bye. Bye.